Día a día, más y más personas están haciendo compras por Internet. Es práctico y le da acceso a una variedad de opciones en su computadora, teléfono o tableta. ¿Es usted una de las millones de personas que está pensando en comprar algo por Internet? Si es así, hay pasos que puede seguir para evitar molestias. Conseguir el producto que quiere a un precio justo y proteger su información financiera. Primero, haga un plan y establezca un presupuesto. Pregúntese, ¿cuánto quiero gastar? Asegúrese de incluir los costos de entrega en su presupuesto. Segundo, determine qué es lo que considera más importante sobre el artículo que piensa comprar. ¿Cuáles son las características que debe tener el producto? ¿Hay características que le gustaría tener, pero que no son absolutamente necesarias? Esto le ayudará a elegir el producto que satisfaga sus necesidades. Tómese unos minutos para comparar los productos. Escriba el nombre en un motor de búsqueda junto con palabras como comentarios, queja o estafa. Lea los comentarios en Internet de otras personas que compraron el artículo o los de los expertos. Busque comentarios sobre qué tan bien funciona el producto y su calidad en general. Si nunca ha oído de la empresa que vende el producto, busque comentarios sobre su reputación y el servicio al cliente. Lea varios comentarios para no confiar en una sola fuente. Y claro que también querrás saber el costo total del producto. Consulte los sitios de comparación de precios y compare el precio del producto en distintos sitios de Internet. Recuerde que es posible que los costos de envío y otros cargos no estén incluidos en estos precios. Busque los códigos de cupones por Internet. Busque el nombre de la tienda con términos como cupones, descuentos o envío gratuito. Antes de decidir dónde comprar, fíjese en los términos del trato. ¿Cuándo recibirá lo que compró? La ley exige que los vendedores envíen los artículos dentro de 30 días a partir de la fecha de la venta. Si tiene que devolver el artículo, ¿puede obtener un reembolso? ¿Quién pagará el envío de devolución? ¿Hay algún cargo de reposición de inventario? Luego, decida cómo pagar. Pagar con tarjeta de crédito le da algunas protecciones que otros métodos de pago no ofrecen. Si hubiera un problema, la ley le da derecho a disputar los cargos y suspender los pagos temporalmente mientras se investiga la disputa. Si alguien usa su tarjeta de crédito sin su permiso, algunas compañías ponen un tope de 50 dólares a su responsabilidad. Otras renunciarán a los cargos por completo. Ahora usted debería estar preparado para disfrutar lo que haya comprado por Internet. Si tiene un problema con una compra por Internet o un cargo, primero intente solucionarlo con el vendedor. Si no puede resolver el problema, presente una queja con la Comisión Federal de Comercio, la Agencia Nacional de Protección del Consumidor, en ftc.gov.queja. Al planificar, comparar productos y costos y asegurarse de pagar de manera segura puede hacer que su experiencia de compras por Internet sea más segura y más agradable. Recuerde, es fácil encontrar información confiable sobre la seguridad en Internet. Simplemente visite alertaenlinea.gov, el sitio del gobierno federal para ayudarle a protegerse y actuar de manera segura y responsable en línea. Gracias. Gracias.